Dale duro a ese pilón, y oh, y oh, que se acabe de romper, y oh, y oh, que en el monte hay mucho palo y mi papá lo sabe hacer Se acabe de romper, y oh, que se acabe de romper, y oh, que se acabe de romper y romper Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.